Bienvenidos a Señor Redit. Anoche hice una reunión en mi apartamento para beber y jugar. Vino mi novio y algunos amigos en común. Bueno, después de unas horas, todos estábamos bastante borrachos y jugando verdad o reto. Le tocó a mi novio y él eligió verdad. Tenía que preguntarle algo, pero no se me ocurría nada. Así que le pregunté en broma si se acostaría con una de mis amigas. Y de ser así, ¿con quién? Siempre he estado segura de nuestra relación. No hice la pregunta por desconfianza ni nada. Estaba 100% segura de qué diría. Con ninguna de tus amigas, o quizá haría una broma diciendo el nombre de un amigo varón. Pero no. Sin dudarlo y al instante, señaló a nuestra amiga Stephanie y dijo. Me acostaría con Stephanie. Luego miró a su novio Jacob y dijo. No es por nada hombre, pero maldita sea. Tienes suerte de poder acostarte con ella. Wow. Y lo peor, terminó viendo a Stephanie de arriba abajo con una mueca de admiración frente a mi puta cara. La habitación quedó en completo silencio. Stephanie tenía una mirada de completo disgusto en su rostro. Al ver a mi novio mirándola, ella se cruzó de brazos para cubrirse y lo miró enojada. Mi novio se dio cuenta del ambiente y dijo. ¿Qué? Esto es verdad o reto. Uno tiene que decir la verdad. Vamos, sigamos jugando. Stephanie se levantó de su asiento y se fue a fumar afuera. Su novio Jacob la siguió. Honestamente, pensé que habría una pelea o algo. Pero felizmente solo se fueron afuera. Yo también me levanté y mi novio comenzó a entrar en pánico diciendo. ¿Pero qué hice mal? Me hiciste una pregunta y respondí. No deberías haber preguntado si no querías saber la respuesta. Yo le respondí, sí, tienes razón. No debí de haber preguntado. Y me fui. Salí y me disculpé con Stephanie y Jacob por ponerlos en esa posición. Stephanie me dijo que yo no tenía la culpa, pero me sentía fatal. Fue un momento muy incómodo. Si hubiera sabido la respuesta de mi novio, nunca habría preguntado. Volví a Dendro y el resto de mis amigos estaban buscando sus cosas para irse. Una vez que todos se fueron, mi novio dijo que yo era una mujer muy dramática y que quería terminar conmigo. En ese momento yo me sentía traicionada y muy insensible emocionalmente. Así que le dije, muy bien, terminamos. Él empezó a llorar. Intentó abrazarme y se puso a repetir que no lo dijo en serio. Que lo sentía, que le dé otra oportunidad, etc. Me mantuve firme, pero una vez que se fue, me puse a llorar sola. Hoy en la mañana me desperté y cuando revisé WhatsApp, me di cuenta de que se fue de nuestros grupos. También me envió mensajes sobre volver a estar juntos. Pero me negué y le dije que ya no hay vuelta atrás. No después de esa respuesta. Ope, en eso consiste verdad o reto. Uno pregunta algo controvertido que no sabe y el otro responde con la verdad. Por eso se juega a borrachos, para que todos sean completamente honestos. Tu novio se pasó cuando se puso a mirar a Stephanie. Pero no debiste de preguntar eso. Actuaste como el meme del chico que mete un palo en su bicicleta y se cae. A los comentarios. Oh querida, tal vez sería mejor que solo juegues cardas contra la humanidad por un tiempo. Verdad o reto acaba o muy caliente o en una gran discusión. Tienes que saber jugarlo. Te cuento algo que no va en broma. Soy un hombre y jugué para todo reto con mi novia. Mis dos mejores amigos y sus novias. Mi novia me hizo la misma pregunta. Yo respondí, la chica de un mejor amigo. Pero mi otro mejor amigo se molestó. Él me comenzó a cuestionar y exigió respuestas sobre por qué no prefería a su chica. No bromeo. La mejor respuesta para esta pregunta es, con todas y al mismo tiempo. Todo el mundo se lo toma con humor. Ninguna se siente excluida y a la vez respondiste a la pregunta. La siguiente historia es anónima. Llevo tres años de relación con mi prometido. Estamos comprometidos desde hace poco más de un año. También tengo un mejor amigo. Lo conozco desde el primer año de la universidad. Todos tenemos poco más de 30 años. Me voy a casar en dos días. Y esta mañana me desperté con un mensaje de texto largo de mi mejor amigo que me envió a eso de las 6 de la mañana. El mensaje era gigante. En resumen, dijo que ha estado enamorado de mí durante muchos años, que espero que note sus indirectas y que siempre creyó que yo rompería con mi prometido. Me pidió que cancelara mi boda y me escapara con él. ¿Está loco? Y terminó con, quise decirte esto antes de que sea demasiado tarde. Tú y yo juntos, solo imagínalo. Me siento asquerosa y triste. No tengo sentimientos por él más allá del amor platónico. Redacté una respuesta y la eliminé. Y la volví a redactar y la volví a eliminar una y otra vez. Ni siquiera se lo he dicho a mi prometido. No quiero que tenga que preocuparse por mí tan cerca a nuestra boda. Sé que necesito decírselo, pero no sé cómo hacerlo ni qué hacer. Mira, mi prometido también es muy cercano a mi amigo. Sé que lo sentirá como una puñalada en la espalda. No sé cómo darle esta noticia. También estoy bastante molesta porque mi amigo eligió el peor momento para causarme angustia. Hubo tantas veces a lo largo de los años en los que pudo haberme dicho cómo se sentía. ¿Pero esperar hasta justo antes de casarme? Como si simplemente cancelara mi boda y dejara a mi prometido por un maldito texto. Quiero decirle que no venga a la boda. Después de ese mensaje no puedo confiar en que él se comportará bien. Ni siquiera sé si podré volver a hablar con él en persona. Pero la idea de perder a mi mejor amigo me rompe el corazón. Demonios, he pasado tanto con él. Siempre imaginé que estaría en mi boda. Estar a solo dos días y decirle que no venga me parte el corazón. Esta situación es muy incómoda. Haga lo que haga, me sentiré muy mal con lo que pase. Desearía que no dependiera de mí lidiar con sus sentimientos por él. Ojalá hubiera dejado de ser mi amigo cuando se dio cuenta de que nunca terminaríamos juntos. O que me lo hubiese dicho hace tiempo para ya haberlo resuelto. No quiero patearlo mientras está deprimido. Pero debo dejar en claro que no tengo sentimientos por él. Que nunca cancelaría la boda y que no quiero que asista. Hemos sido mejores amigos por más de 10 años. No he podido parar de llorar desde que desperté. Me siento mal sabiendo que todo este tiempo tuvo motivos ocultos. Mi esposo está en casa de su hermano. Él va a venir esta noche, pero no sé ni qué decirle. ¿Qué hago para lidiar con todo esto? Ope, el hecho de que te haya enviado ese texto gigante a las 6 de la mañana. Solo me hace pensar que se pasó toda la noche haciéndose ideas locas sobre esto. Suponó que estuvo borracha o algo así. Porque si no, no entiendo que tenía en la cabeza para confesar su amor. E inmediatamente pedirte que te escapes con él antes de tu boda. Esto no es una película. Tu amigo ha visto demasiados dramas. A los comentarios, muéstrale a tu prometido el texto y deja que reaccione también. En cuanto a tu mejor amigo, dile algo como Eres mi amigo y nada más. Necesito procesar todo esto. Así que no vengas a la boda y no me contactes. Me comunicaré contigo cuando esté lista. Luego siléncialo si puedes. Si intenta enviarte un mensaje de nuevo, bloquealo. Apesta un montón. Pero tienes que dejar a tu amigo a un lado y disfrutar de tu boda. Yo definitivamente no le invitaría a la boda. Y le mostraría a tu esposo el mensaje de texto como Oh por Dios, mira, qué demonios. Sí, puedes reaccionar así y pedirle consejos a tu esposo. No tienes por qué manejar todo este asunto como si fuese el responsable. No has hecho nada malo. Es tu amigo quien tuvo conflictos en sus sentimientos y es él quien hizo esto. Su amistad con tu prometido es un ejemplo de Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Cuéntale a tu prometido porque él necesita saber esto. También pide la ayuda para manejar esto. No tienes por qué enfrentarlo sola. Después de enviar la respuesta, bloquea a tu amigo en todas partes. No hay forma de recuperar una amistad luego de algo así. Chicos, pasaron cinco días y Ope subió en la actualización. Mi esposo y yo regresamos a nuestra luna de miel ayer. Me encanta poder llamarlo esposo. La noche en que te conté mi historia, esperé a que mi esposo volviera a casa y me senté con él. Luego le mostré el texto. Vi cómo sus ojos se agrandaban y su cara se arrugaba de la cólera con cada línea que leía. Me preocupé y comencé a disculparme como una idiota. Pero él me dijo que yo no le debía ninguna disculpa. Hablamos y me dijo que siempre pensó que el chico estaba enamorado. Pero se mantuvo respetuoso y no se metió en nuestra amistad. Y tuvo razón. Éramos mejores amigos. Pero más allá de un abrazo durante los saludos y despedidas, no tuvimos más contactos físicos. También le dejé leer mi chat entero solo para que vea que nunca tuvimos una aventura emocional. Ni le envié señales ni nada. Ni siquiera le hablé cuando yo discutía con mi prometido porque los temas de pareja son privados. Solo hablaba con mi mamá y me desahogaba con ella. Entonces mi prometido me preguntó qué quería hacer. Y dije que, si bien me entristecía, no quería que venga nuestra boda. Tenía miedo de que intentara alguna tontería. Mi esposo estuvo de acuerdo. Escribimos un mensaje muy breve. Decía, amigo, lamento que hayas confundido mi amistad con algo más. La boda va a pasar. Y estaría mejor que no asistieras. Para ser claros, dejé que mi prometido leyera este mensaje y él me apoya en mi decisión de no invitarte. Le dejé en claro que era yo quien no quería que viniera. No solo mi prometido. De lo contrario, conociéndolo. Probablemente habría dicho que mi prometido me obligó a no invitarlo o que era un hombre controlador. Mi amigo leyó el mensaje y lo dejó en visto por un tiempo. Honestamente, comencé a ponerme bastante ansiosa por esto y mi prometido me preguntó si quería bloquearlo. Una parte de mí sí quería, pero otra parte de mí quería saber su respuesta. Y cuando finalmente respondió, la notificación de su mensaje era tan grande que tuve que hacer clic para leerlo. Fue horrendo. Me llamó maldita mentirosa por engañarlo durante más de una década. Que esperaba que mi prometido me dejara y que deseaba que seamos infértiles. El mensaje estuvo lleno de cosas horribles tras cosas horribles. Me puse a llorar y me dolió mucho el corazón. No podía creer que reaccionase tan mal. Mi esposo se puso furioso. Me dijo que se llevaría mi teléfono y se fue a otra habitación en privado. Yo me quedé llorando y pensando sobre todo lo que pasamos. Creo que mi esposo lo llamó para decirle cosas, pero no estoy segura. Lo que sí sé es que después de aproximadamente una hora volvió y me devolvió mi teléfono. Me dijo que mi amigo ahora estaba bloqueado en todo, que no asistirá. Y que el padrino y mi dama de honor sabían de la situación y lo manejarían por nosotros. La verdad, todo esto fue como recibir puñete tras puñete. Pero a la vez me quitó un gran peso de los hombros. Después de leer ese mensaje, yo no me sentí triste porque no asistiría a mi boda. Todo mi cariño por él se destruyó. Todo el tema de mi mejor amigo quedó zanjado. Me dio una excusa para no volver a pensar en él y seguir adelante. Y nuestra boda fue lo máximo. Pasamos al mejor momento de nuestras vidas. Rodeados de personas que nos amaban y nosotros los amábamos. Si te soy honesta, todavía se siente como un sueño. Fue maravilloso. Y si es que mi amigo trató de aparecer, nunca escuché nada de eso. Y esa es mi actualización. No es tan dramático y loco como algunos pensaron que saldría. Pero me siento muy feliz. ¡Suscríbete al canal!